¡Gracias! ¿El secreto o así? Usted está en todos mis secretos. ¿Verdad es? Nadie supo más que yo aquel hermoso sacrificio que por tu hermano hiciste. Otro no habría hecho. Querer en silencio a una mujer. Y callar tu cariño al conocer que tu hermano Martín también la quería. Ver los que se casan y su padrino ser con la risa en los labios. Eso, eso poco, Santi. Marichu, mi ilusión fue desde niño. Pero ya sabe usted que yo soy callado. Mucho, mucho. Eso es el pensamiento. Pero en el corazón... En el corazón aún se está. Cuando me traje aquí a su hija y vi en la de Ana Mari toda aquella cara, no sabía si llorarme o morirme. Y para mí desde entonces Ana Mari es como una hija. ¿Y ahora qué es lo que quieres decirme? La merlusita, ¿sabes? Yo quiero que sea civil que es mi otro cariño. Y las tierras que he treinta años de trabajar con estas manos. Sean para Ana Mari. Pero tengo un sobrino, José Miel. Desheredar a José Miel no me parece cristiano ni legal. Aunque él anda de pelotari y de diversiones, no le gusta la tierra, don Leóncio. Buena bacaladita. ¿Egunón? Egunón. Ene, de confesión así ya veo que se andan, ¿eh? Bueno, bueno, Estacia. Agur. Agur. Agur, ¿eh? Agur. Agur, agur, ¿no? ¿Qué le parece, pues? Casarlos haría yo. Ya me he pensado. Y ya les digo al uno y al otro que si no se buscan novio y novia. Pues mejor si te casarías tú con Ana Mari. Don Leóncio. No hay quien te discutiría su derecho. Ya he dicho que como hija es pa' mí. Y yo mucho más viejo que ella. Si ella sería desgraciada conmigo, nunca no me perdonaría. Hijo, pues conflicto tremendo te traes. Ya me creo. Porque yo me sé bien que el sobrino no anda por aquí más que a ver si me muero y se coge la herencia. ¿Quieres saberte cierto, cierto? Dite que te casas. ¿Con quién? Ya te buscarías. Pero sin compromete. Tú y yo nada más no sabemos. Si se enfada, cierto es lo que tú piensas. Y quizás, quizás que se vaya donde las cupletistas esas y no vuelva por Arrigorri. La gran idea, Don Leóncio. Ancho, ancho, te quedas con tu conciencia y con todos. Y ya tienes a Sibila más buena que guarde mi arca de recuerdos. Y ya me puedo ir a que me dé a la merlusita. Que aproveche, Don Leóncio. Muy agradecido me quedo. Satisfecho yo si mi receta te sirve. Agur, Don Leóncio. Agur, Santi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!